Música Yo no tengo un atractivo visual, que sea muy envidiable Sé muy bien que yo no soy un galán, que esté bastante deseable Muchos dicen y comentan por ahí, que tengo mal parecido Pero es a mí no me afecta en nada, donde quiera que voy ligo Y las muchachas me siguen sola, no estoy guapo pero estoy de mola Y en el baile esta me se mola, no estoy guapo pero estoy de moda Morecas buenas, tranquitas y gordas, no estoy guapo pero estoy de moda Conmigo vienen y se sientan solas, no estoy guapo pero estoy de moda Y con un saludo para mi compa el caballo, con el primo que nos alcanza Bonito mi caballo, bonito mi suerto Hay galanes que quieren competir, dicen que no traigo nada Pero las nenas vienen solas a mí, y les cae de la patada Tengo varios amorcitos por ahí, y no les hablo de bodas Solo quieren que las lleve a bailar Pues dicen que estoy de moda, y las muchachas me siguen sola No estoy guapo pero estoy de moda, y en el baile esta me se mola No estoy guapo pero estoy de moda, morenas buenas, tranquitas y gordas No estoy guapo pero estoy de moda, conmigo vienen y se sientan solas No estoy guapo pero estoy de moda, no estoy guapo pero estoy de moda Y las muchachas me siguen todas No estoy guapo pero estoy de moda, y en el baile esta me se mola No estoy guapo pero estoy de moda, morenas buenas, tranquitas y gordas No estoy guapo pero estoy de moda, conmigo vienen y se sientan solas No estoy guapo pero estoy de moda No estoy guapo pero estoy de moda